Un video en la redoma, en la entrada, cerca del letrero. Siento una especie de Yevú. Comenta si tú también sientes el mismo de Yevú. Aproximadamente a finales de 2021 vine a este lugar para meditar muchas cosas. Y una de ellas era empezar un proyecto en el cual mucha gente viera lo interesante que es mi ciudad. Y las cosas que he podido llegar a hacer y las cosas que he podido descubrir, mis experiencias. Y ha sido una línea de aprendizaje, una aventura y muchas cosas más. Esta línea de aprendizaje y de aventura me ha ayudado a conocer a muchas personas. Entre esas, algunas que son de mi ciudad, otras que no están aquí. Otros paisanos venezolanos que se encuentran distribuidos alrededor del mundo. Entonces, Gusti Dómez, para quienes no me conocen. Y soy un creador de contenido, vallepascuense, youtuber. Y este proyecto me ha servido muchísimo ya que he conocido a personas tanto de el espectáculo, creadores de contenido como mi persona. Algunos los conocí desde antes de comenzar a prender la cámara y hablarle a ustedes. Por eso me vi en la idea de contratar a cada uno de ellos y hacerles unas preguntas muy interesantes. Y estoy seguro que algunos de ustedes ya los conocen. Si no los conocen, bueno, se los presento. Cada uno de ellos tiene una cualidad única e irrepetible. De hecho, conozco a mucho más. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, otros no pudieron salir en este video. Pues estoy seguro que dependiendo qué tanto apoyo tenga este video, habrá una segunda parte donde saldrán más creadores de contenido que son muy interesantes. Que a cada uno de ellos les tengo una admiración y un respeto que no se imaginan. Este video lleva como título desde la idea hasta el video final. Y es porque cada una de las personas que están apareciendo en este video. En algún momento surgió todo desde una idea. Y esa idea se ha visto reflejada durante varios meses, incluso años, video tras video, a veces sin recibir nada a cambio, hasta ver un resultado altamente positivo. Y es por eso que cada uno de ellos ha conseguido una popularidad que no se mide solamente en una cifra, en unos números. Sino en la fidelidad de la comunidad que ellos mismos han creado, inclusive la fidelidad de mi pequeña comunidad. Y es por eso que les quiero presentar a ellos. Unos creadores de contenido altamente capaces que se han ganado de a poco cariño de su gente. Hola, hola mis amigos. Mi nombre es Rafael Arturo. Tengo un canal pequeño de YouTube, el cual consiste en bloguear por la ciudad de Santiago o indiferentemente de los lugares donde yo me encuentre. Probando quizás mote con huesillo, que es una bebida muy popular acá en Chile. En fin, viendo los precios en los supermercados, en comparación para que mis personas en el mundo, o amigos del mundo como yo conozco, puedan hacer una pequeña comparación de ver cómo están las cosas acá o en sus países. Hola, mi nombre es Rafael Rondón. Mi canal se llama Rafael Rondón. Soy creador de contenido de YouTube, por supuesto. A ver, ¿de qué se trata mi canal? Bueno, mi canal se trata de viajes, señores. Viajes que realizo a Venezuela, viajes que realizo a Colombia, viajes que realizo en diferentes partes del mundo. También se trata de noticias. Noticias, puedes ver también blogs, experiencias personales, información y entrevistas acerca de emigrar en diferentes países del mundo. Y la verdad es que te traen un contenido bien interesante. Si quieres comprobarlo, te invito a que pases por mi canal. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gregory Castillo. Y soy creador de contenido acá en Venezuela, en mi ciudad de Valle de la Paz. Mi canal se trata de turismo, de cultura, de los eventos, proyectar todas las cosas buenas que tiene nuestra querida Venezuela. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Franklin Aragua y bienvenido a esta nueva aventura aquí con Justin Gómez. Yo soy un venezolano, cinco años viviendo aquí en Quito, Ecuador. Y tengo un canal de YouTube dirigido al turismo. Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Felo y mi canal de YouTube se llama Felo TV. En él creó contenido de los mejores datos curiosos de toda Latinoamérica y el mundo. ¿Qué te motivó a ser creador de contenido? Bien, uno de los principales motivos que me motivó a mí crear contenido para esta magnífica plataforma de YouTube fue que en esa época, hace como casi tres años, yo me encontraba viviendo en la ciudad de Medellín, Colombia, y había tenido un accidente laboral, el cual, bueno, en fin, me fracturé una pierna, me operaron y tuve demasiado tiempo libre o de incapacidad laboral. Y yo veía muchos videos por YouTube, veía muchos creadores de contenido, tanto venezolanos como de otras partes del mundo, y me fue llamando poco a poco la atención ese sistema en el cual ellos transmitían dichas informaciones, dichos recorridos. Y bien, en fin, entonces un día cuando estaba haciendo mis terapias para la pierna, que tenía que pasar por una plaza muy conocida en Medellín, que es la Plaza Botero, decidí grabar un pequeño video allí, el cual les mostraba cómo era la plaza, lo bonito que era, las personas que se la pasaban por allí, la economía informal, en fin, lo bonito de lo que son esas obras de Botero. Y grabé mi segundo video que fue eso, grabando en la Plaza Botero de la ciudad de Medellín. El video caló mucho, muchos amigos míos lo vieron, evidentemente mi familia, personas de muchas partes del mundo lo vieron, y eso me iba motivando cada vez más a seguir creando contenido hasta el día de hoy, que ya son casi tres años que llevo subiendo videos para esta plataforma de YouTube. Hablar de motivación es que en los eventos acá en mi ciudad, yo entraba gratis y proyectaba, y eso me fue agarrando muchas reproducciones en YouTube, y en un tiempo para acá cambié esto, y quise salir yo en los videos, hacer contenido, crear ese formato, que actualmente los YouTubers lo realizan acá en Venezuela y en el mundo. Entonces he querido siempre proyectar la parte positiva de lo que tenemos, porque en una fotografía tú puedes ver, ver algo, pero tú en un video, eso que ibas a ver en foto, en un video te lo puedes ver y hasta sentir más que estás dentro de él. Bien, lo que me motivó a ser creador de contenido fue precisamente la pandemia, ya que todo el mundo se paralizó, el trabajo se hacía desde casa, y era una manera también de entretenerme en ese tiempo en donde todos estábamos encerrados. Además, siempre quise crear contenido en YouTube, solamente que no tenía mucho tiempo, y bueno, no es que ahora tenga muchísimo tiempo, pero busqué el espacio para hacerlo, y la verdad es que estoy bien feliz por poder llevar contenido a todo mi público. Bueno, cuando yo vivía, yo soy de Maracay, he estado Aragua, aunque el Franklin Aragua no es porque soy de allá, sino el Aragua es por mi apellido, y yo siempre, siempre me ha gustado el turismo, siempre cuando yo visitaba un lugar, por ejemplo, si yo iba para Margarita, antes de ir para allá, ya estaba viendo videos referentes a ese lugar, entonces, cuando vine para acá, para Ecuador, igual yo continué conociendo, viajando, y seguía viendo bastantes videos de turismo, entonces, eso me motivó bastante a hacer un canal dirigido al turismo. Hoy en día, el canal es tanto de turismo, como de eventos aquí en Quito. Lo que me motivó a ser creador de contenido, fueron las ganas de salir adelante, de demostrarle al mundo todo lo que puedo llegar a hacer. Desde niño, siempre he sentido esta pasión de ser creador, claro está que para ese momento no había nada definido, Hoy en día, puedo decir que existen redes sociales, plataformas que te permiten desarrollar, crecer. Cuando llegaba del trabajo a la casa, veía muchos canales de YouTube para distraerme y decía, ¡Wow! Algún día quiero estar allí, llevando diversión, entretenimiento, y ¿sabes qué? No era tanto desearlo, sino perseguir, luchar por mis sueños, y hoy te puedo decir que lo logré, que estoy hablándote frente a una cámara, y tú me estás viendo a través de un canal de YouTube. Si yo lo logré, tú también lo puedes hacer, solamente propózselo, acciona, y da ese primer paso, que yo sé que tú lo vas a lograr. ¿Cuánto tiempo pasa desde que surge la idea, hasta que subes el video a YouTube? Eso varía. Muchas veces, como, bueno, yo tengo que ir a la universidad, tengo un trabajo bien demandante, y además tengo una familia, el tiempo puede variar. Puede ser de una semana, puede ser de dos días, o puede ser de una semana y media. Más o menos ese es el tiempo que yo tardo en crear una idea y grabar el video. Todo depende del laxo de tiempo que se dé en este caso de un evento. Por lo menos, a veces toca amanecer para poder crear el contenido. Luego, si se trata de un video preguntando precios, un video de calle, yo puedo estipular el tiempo de grabación y eso, y lo que vaya a realizar. Pero a la hora de editar, sí puedo durar 30 minutos, 40 minutos, porque yo mismo hago la edición y montaje de todo lo que es el contenido que voy realizando. Entonces, a la hora que voy editando, me van subiendo todas las ideas y voy plasmando a través de esa edición en este video. Ahí yo tengo muchas ideas que lo hago a la semana o hasta al mes. No sé, me quedo pensando cómo hacer el video, si lo voy a hacer solo, si lo voy a hacer con mi familia, porque yo tengo a mi esposa, tengo a mi hija, o si lo voy a hacer con una amistad. Entonces, mañana voy a grabar un video que tengo la idea desde hace como un mes. Entonces, dependiendo del tema, puede ser que lo hago al momento o planifico. Pues con mucho respeto a todos los creadores de contenido que seguro van a ver este video, en mi caso, yo lo definiría en un tiempo perfecto. Es que ni yo mismo sé cuánto tiempo me va a tardar y es que cuando tengo la idea de un video, han pasado minutos, horas, semanas y hasta meses en que yo lo pueda grabar. Siento que todo debe fluir, que todas las ideas deben estar en ese momento para yo sentirme seguro y grabar y crear ese contenido al cual están acostumbrados. Dato curioso, una vez que lo grabe, no es que llevo a la casa y lo edito, también tienen que pasar entre uno a dos días que yo me sienta cómodo, que la imaginación esté volando para yo poder crear grabar el contenido. Si a ti te pasa lo mismo, por favor, déjalo en los comentarios. Me gustaría saber si no soy el único que sé que no lo soy, pero quisiera saber tu opinión. Generalmente, cuando se me presenta una idea de grabar contenido para YouTube, trato de materializarla cuanto antes porque a veces corto el tiempo que uno tiene acá porque tiene otras obligaciones laborales, en fin, por ejemplo, si yo sé que muy pronto se viene el evento de la fiesta de patria de acá de Santiago, trato de planificarme que ese día lo tenga disponible, si se requiere pagar algo, tener el dinero listo para ese momento y materializo la idea de una sola vez. A veces también tomo en un cuaderno las ideas que se me van ocurriendo y las voy plasmando, plasmando, plasmando y voy desarrollando las medidas que se vayan presentando dichas oportunidades. ¿Qué es la parte que más disfrutas del proceso del video que realizas? Planeación, grabación o edición? Lo que más disfruto es cuando yo viajo. En realidad, repito, me gusta conocer, me gusta pasear por nuevos lugares y eso es lo que a mí más me gusta porque grabo lugares diferentes. Claro, aunque hoy en día grabando en YouTube no se disfruta tanto como antes cuando era solamente un turista. La parte que disfruto más es cuando voy a pedir un permiso a la hora de grabar un video porque siempre voy con mentalidad positiva para así tener el permiso y además también me agrada mucho a la hora de editar porque cuando yo estoy editando las ideas me excluyen demasiado entonces yo voy plasmando y proyectando para que el video que voy realizando salga de lo mejor. La parte que más disfruto al momento de crear algún contenido para YouTube es evidentemente la grabación porque es el momento en el cual yo me traslado al lugar a conocer a disfrutar a tratar de llevarles el mejor contenido posible de plasmarles las mejores ideas los mejores las mejores tomas para que todos ustedes también puedan disfrutarlo y trato de enfocarme mucho en eso principalmente la grabación la disfruto al máximo claro que la edición también es algo entretenido pero aún sigo aprendiendo lo que es ese proceso de edición y sé que tengo que mejorar mucho más pero evidentemente la grabación una de las de las etapas que yo más disfruto al momento de crear contenido la parte que más disfruto de mis videos es la edición señores la verdad es que puedo pasar horas y horas editando videos y nunca me canso porque realmente me gusta pero muchísimo el proceso que más disfruto de crear contenido te va a sonar cliché pero en realidad me disfruto todo el proceso porque siento que todo tiene una gran importancia es decir no puede estar una cosa sin la otra aunque te debo confesar que últimamente me ha gustado estudiar las estadísticas de los videos de mi canal de YouTube siento que estoy desarrollando alguna pasión por allí es súper importante si tú eres creador de contenidos colocarle la lupa a estas estadísticas porque puede haber algo que esté fracturado algo que seguro debas corregir y cuando pasen los resultados de negativo a positivo creo que lo vas a disfrutar igual que yo aprovecho para invitarte a que te suscribes a mi canal sabés que el 70% de las personas que ven mis videos o que lo han visto aún no se han suscrito bueno ahí te la dejo solo toma 3 segundos si te ha gustado este video a menos saber con la señal de cucumbra ¿qué sientes que has logrado o mejorado con relación a los primeros videos de tu canal? siento que he logrado varios cambios significativos de acuerdo a la calidad de video que he tenido la oportunidad de adquirir algunas cámaras teléfonos para el mismo pues y proyectar de la manera que se pueda observar de mejor calidad todos los videos que vengo subiendo porque también hay que darle ese toque bien bonito para que todas las personas puedan ver los suscriptores que me siguen puedan apreciar un video bastante bueno y de acuerdo a las vistas si he tenido muchas reproducciones actualmente porque he sido aceptado he sido aceptado a través del contenido que vengo realizando y YouTube me ha dado ese beneficio de sugerir sugerir los videos que yo publico lo que yo siento que he logrado en comparación a los primeros videos de mi canal de YouTube ha sido un giro 360 grados siento que he mejorado muchísimo aunque quiero darte un gran mensaje de reflexión y es que la evolución se puede traducir en muchas maneras si te equivocas si tienes muchos errores eso se traduce en evolución porque quiere decir que lo estás intentando y cada vez que cometas un error tengo la certeza que no lo vas a volver a cometer súper importante tener presente la palabra auto evaluación eso me ha funcionado con los primeros videos de mi canal de YouTube porque he dicho wow fallé aquí he reconocido muchas cosas que he hecho mal y siento que ahí está la clave del éxito así que súper importante no te juzgues tanto todo llega a su momento y si te equivocas hoy puede ser la base del éxito de tu mañana siento que he mejorado la verdad es que una comparación viendo los videos de mi canal esos primeros videos con los videos de ahora la verdad es que he crecido bastante he aprendido a editar mucho mejor he podido aprender a colocarle como música apropiada al fondo de los videos y la verdad que disfruto más cuando realizo el video en conclusión siento que sí he mejorado bastante desde que comencé he mejorado mucho lo que es la forma de desenvolverme cuando comencé siento que era muy era muy rígido me daba mucha pena cuando yo me grababa y la gente me veía eso de verdad me daba me daba bastante pena siento que me falta bastante por mejorar pero esa parte ya no me da tanta pena de grabarme y que la gente me vea ya eso siento que lo he superado en relación a los primeros videos de mi canal obviamente he mejorado la forma en que transmito mis ideas antes era muy evidentemente me daba mucha vergüenza quizás salir en la cámara quizás las personas que me rodeaban y me veían hacían que me avergonzara un poco de estar creando contenido para ustedes y por ese motivo era un poco como cerrado serio quizás amargado siempre me la pasaba así muy poco sonreía muy poco disfrutaba también porque siempre tenía ese ese sentimiento de de vergüenza por lo que estaba haciendo aunque obviamente no estaba haciendo nada malo pero hoy en día yo pienso que he mejorado bastante en eso ya no me da pena vergüenza salir con un teléfono y grabar en la calle hacer preguntas sonreír disfrutar y bien básicamente es una de las cosas principales en las cuales yo pienso que he mejorado a medida que ha pasado todo este proceso de grabación de video gracias por participar en esta dinámica que les estuve haciendo y gracias por responder de manera positiva a cada mensaje que les estuve enviando gracias a Gregory a Franklin a Rafael Rondón a Rafael Arturo y a Felo quienes estuvieron muy dispuestos a ser partícipe de este video gracias estoy muy agradecido y no hay palabras para describirlo bien Gustín la verdad que estoy muy pero muy agradecido por haberme dado ese espacio acá en tu canal para tener esta participación les mando un abrazo a toda mi gente de allá de Valle de la Pascua que es mi tierra en donde está mi madre en donde están mis tíos y en donde está la mayor parte de mi familia los invito a que puedan pasar por mi canal y mi canal se llama Rafael Rondón así como yo señores ustedes pueden pasar y ustedes allí van a ver videos de viajes videos de noticias videos de experiencias videos bien interesantes que te pueden servir a ti y que son bien variados la verdad es que los invito a que puedan darle like también a este video para apoyar el talento vallepascuense a que puedan suscribirse al canal de Soy Gustín y puedan activar señores esa campanita de notificaciones también los invito a pasar por el canal de Rafael Rondón señores ya saben no se lo pierdan señores les mando un abrazo desde la ciudad de Santiago de Chile y nos vemos en un próximo video y bien Gustín muchas gracias por invitarme acá a tu espacio a tu canal el cual sabes perfectamente que soy fan de tu contenido precisamente el de allá de Valle de la Pascua que es mi ciudad mi ciudad natal allá en Venezuela y bien agradecido contigo con tus suscriptores con tus con tus colaboradores que permitieron que estuviera el día de hoy acá en esta maravillosa casa que es tu canal Agustín demasiado agradecido por tu invitación para este contenido que de verdad es importante proyectar todos los creadores de contenido en un video y los invito para que pasen por mi canal a los muchachos que están acá en este video las personas que están viendo este contenido busquen en YouTube arroba es que era bonito y pueden ver todo el contenido que vengo realizando de acá de Venezuela creo que les puede gustar y espero que me apoyen por el link saludo para los suscriptores de Justin Gómez y bueno y muchas gracias Justin por invitarme a este video y que cada día crezcan más y más recomiendo que vayan para mi canal Franklin Aragua igual me pueden conseguir en TikTok y también por Instagram entonces saludos desde Quito, Ecuador chao hola Agustín muchas gracias por haberme invitado a tu canal de YouTube me siento muy contento de haber participado en esta dinámica te apoyo y te aplaudo esta iniciativa que tuviste de reunir a varios creadores de contenido para hacerle esta serie de preguntas sé que lo hiciste con la intención de poder ayudar a muchas más personas te deseo mucho éxito en tu canal siempre te lo he dicho tienes mucho talento y yo voy a estar aquí como un bastón como ese pendaño para que pueda seguir escalando siento que esta es la energía que se necesita muchas veces los creadores de contenido somos como que muy cerrados pero entre más nos combinemos entre más conversemos entre más se dé esta dinámica de conversatorio vamos a estar ayudando a esas personas que de repente se sienten solos en este gran camino para todos los que me están viendo los invito a que visiten mi canal de YouTube se llama Felo TV y como se lo dije estamos creando contenido de toda Latinoamérica y el mundo sin más que decir ruedalo biote bien te estaré dejando por aquí arriba los links de las personas de los creadores de contenido que estuvieron participando en este video ya que cada uno de ellos tiene una particularidad y alguno de ellos seguramente ya lo conocías o lo seguías desde antes de ver este video y si los has visto desde antes de ver este video este canal déjamelo en los comentarios y si no lo conocías dime cuál te ha gustado en la caja de comentarios bien hazme saber si no los conocías y los conociste gracias a este video sin nada que decir yo soy Gutiñ Gómez un bellepascoense creador de contenido youtuber que trae contenido cada vez que puede semanal cada dos semanas pero trae y de alguna manera busco la manera de supermeros yo soy Gutiñ Gómez cortense bien nos vemos luego bye bye se les quiere chau 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 chau